Ante la investigación que adelanta la Procuraduría en contra del concejal Zaita de Chim por supuesta inhabilidad, éste se pronunció asegurando que tal inhabilidad no existe y que tiene las pruebas necesarias para demostrarlo. Nosotros estamos tranquilos porque estamos conscientes, estamos seguros de que si se falla en derecho y si tienen en cuenta todas las pruebas que nosotros vamos a aportar, pues no debería haber ningún problema. Adicional a eso existe jurisprudencia al respecto, muchísima jurisprudencia al respecto, por lo tanto nosotros tenemos, en comparación con otros casos que se han presentado en el país, podemos darlos como prueba. Adechine sostiene que el cargo que ejercía su familiar en el gobierno distrital no le implica una inhabilidad. Nosotros estudiamos el tema y precisamente mi hermana no ejerce autoridad política, administrativa, militar ni civil, por lo tanto ella no se encuentra inhabilitada conmigo, ella no es ordenadora del gasto, ella no firma contratos, ella no firma contratos de personal ni de ningún tipo, por lo tanto nosotros no entendemos por qué el supuesto origen de la inhabilidad. Sin embargo nosotros nos dedicaremos a defendernos en derecho. El concejal se declaró preocupado por las presiones que puedan estar detrás de estas decisiones, sin embargo sostuvo que confía en la justicia y en Dios.